Navarra es la comunidad más industrializada de España y por lo tanto es responsabilidad del Gobierno intentar dar a las empresas de Navarra ayudas o mecanismos para que puedan reducir el consumo que tienen en energías no renovables. Desde luego el hidrógeno verde es una de esas herramientas. El Gobierno está promocionando toda la cadena de valor del hidrógeno verde y además lo estamos haciendo de distintas maneras, lo mismo con colaboraciones público-privadas como el proyecto que tenemos de hidrógeno verde en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Tenemos también inversiones propias como la que anunciamos la semana pasada con Ordes para la fabricación de electrolizadores y la que hoy estamos conociendo aquí que es, bueno, entre Acción y Plug, son inversiones privadas que el Gobierno va a apoyar. De hecho mañana se aprueba declarar el proyecto de interés foral. Es una inversión de alrededor de 87 millones de euros para producir hidrógeno verde de consumo industrial. Es para dar suministro de hidrógeno verde al ecosistema industrial de aquí, de la zona de Sangüesa y además también conseguimos posicionar a Sangüesa como una zona innovadora. Va a ser un proyecto de hidrógeno verde con un electrolizador de 25 megavatios que esperamos, gracias a que el proyecto va a ser declarado de interés foral y por lo tanto vamos a poder tramitarlo con agilidad, esperamos que esté terminado para finales del 2024 donde será un proyecto pionero, el mayor posiblemente en su tamaño, en escala ya abierto para escala comercial y en el que nos gusta siempre ir por delante junto con este territorio que también nos acoge.